Los presidentes, tanto de nuestro país, Nicolás Maduro Moros, como de la República Popular China, Xi Jinping, han encabezado también esta firma de acuerdos de cooperación, y ahí está el equipo de venezolana de televisión para llevar toda la cobertura. Yarisol Quintero es la, digamos, enviada especial por parte de esta planta televisiva para llevarnos toda la información de lo que ha sido, no solo la gira de la vicepresidenta Belsi Rodríguez, sino también ahora la gira del primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, Yarisol, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, transmitimos desde el gran palacio del pueblo a propósito de la visita a Estado del presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros, excelentísimo señor presidente Xi Jinping, distinguidos invitados, ahora damos por iniciado el acto de firma de documentos de cooperación entre China y Venezuela. Primero, invitamos al Vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Constitucional Política de Pueblo Chino y Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Goli Fong, y al Ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, al Ministro de Educación, Chen Paosheng, y al Ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Wuk-Pei Roa, a tomar asiento. Ellos firmarán, respectivamente, el Memorándum de Ententimiento sobre Cooperación en el marco de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI y renovación del Programa de Intercambio Educativo para el periodo 2018-2023. Seguidamente, invitamos al Canciller Jorge Arreaza y al Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, a Han Chang Fu y al Ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, y al Presidente, Goli Fong, a tomar asiento. Ellos firmarán el Memorándum de Ententimiento sobre Cooperación Agrícola entre China y Venezuela, acta final de la 16ª Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela y renovación del Acta Constitutiva de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. A continuación, invitamos al Ministro de la Seda. al Ministro de Comercio Exterior y Inversión Internacional, Yomana Cotec, y al Ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, al Ministro de Comercio, Chung Shan, y al Ministro de Finanzas, Liu Kun, a tomar asiento. Se firmará entre ellos el Memorándum de Ententimiento para fortalecer la cooperación en zonas de cooperación económica y comercial, Memorándum de Ententimiento sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial, Memorándum de Ententimiento para avanzar la negociación del Tratado Bilateral de Inversión, y el Memorándum de Ententimiento entre el Ministerio de Poder Popular de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Finanzas de China. Bien, aprecian entonces la firma de importantes acuerdos bilaterales entre China y Venezuela. Transmitimos desde el Gran Palacio del Pueblo a propósito de la firma de 14 acuerdos convenios de cooperación de los 28 que se suscriben el día de hoy en Beijing, capital de la República Popular, China. A continuación, invitamos al Ministro de Comercio e Interior, William Contreras, al Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, al Ministro Chongshan y al Ministro de Cultura y Turismo, Liu Shukan, a tomar asiento. Ellos proceden a firmar el Memorándum de Ententimiento para el establecimiento de un mecanismo de cooperación en el ámbito de defensa comercial y la renovación del programa de intercambio cultural para el periodo 2018-2020. Gracias. Ellos firmarán el Memorándum de Ententimiento sobre la Cooperación para el Desarrollo de Recursos Humanos. Finalmente, invitamos al Ministro Simón Serpa y al Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado, Liu Wei, a tomar asiento. Ellos firmarán el Memorándum de Ententimiento entre el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela y el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Damos por concluido el acto de firma de documentos. Muchas gracias al Presidente Nicolás Maduro Moros y muchas gracias al Presidente Xi Jinping. Muchas gracias a todos. Gracias. De esta manera nosotros lo estamos acá transmitiendo, recordamos desde el Gran Salón del Pueblo, a propósito entonces de esta importantísima visita histórica del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a China.